Muy bien, justamente y hablando lamentablemente de violencia en colegios, los familiares de un escolar han protagonizado una escena así de violencia terrible. ¿Por qué? Porque habían robado el celular dentro del colegio. O sea, el menor llevó al colegio el celular y ahí se lo han quitado. Bueno, la familia lo que dice no es lo único que faltaba. O sea, que dentro del colegio también haya este tipo de actos. Luis Sánchez ha asumido este caso como suyo, ha llegado hasta Ventanilla y te vemos con varios padres en el fronte. Luis, bienvenido. Buenos días. ¿Cómo están compañeros? Buen día y buen día a todos los amigos de Matinal. Yo me encuentro acá frente al colegio 5137, conocido como el Politécnico. Y miren esta frase que dice, respetemos y tratémonos bien. Algo que al parecer no se cumple en este colegio, pues una alumna de secundaria, les cuento, el turno de la mañana son alumnos de secundaria y en la tarde alumnos de primaria. Una alumna de secundaria lo que ha dicho es que uno, otro alumno de este mismo colegio le robó su celular. No solamente le robó su celular, sino que la amenazó diciéndole que no diga absolutamente nada porque conocía a su familia y podría pasarle cualquier cosa. Obviamente, pues la menor estaba muy asustada y da cuenta de lo que pasa a su familia. Fue en ese momento que a la una de la tarde, hora, en que obviamente los alumnos de secundaria están saliendo, que llegan los familiares. Cuatro personas familiares de la menor para poder entrar a reclamarle a este joven, a este estudiante, ¿no? Y pedir el celular. Dos de ellos entran y uno de ellos, al parecer, tenía un desarmador con el cual, pues, quería amenazar al menor. Dentro se produce, pues, una pequeña gresca donde incluso intervienen profesores, ¿no? Porque obviamente, pues, habían padres de familia dentro que no sabían, no entendían qué estaba pasando, ¿no? Porque es que se ocasiona esta pelea, esta discusión dentro del colegio y sobre todo con esta arma, ¿no? Con este desarmador. Al final, este menor logra entregar el celular a su dueña. Sin embargo, pues, obviamente, fueron detenidos. No solamente esta persona que tenía el desarmador, sino también el menor que había hecho el robo. Algo que, por supuesto, asusta mucho acá a los padres de familia que vienen, pues, a traer a sus hijos a un lugar supuestamente seguro y que a decir de otros padres también dicen de que esto no es la primera vez que ocurre. Ya han ocurrido otro tipo de problemas aquí dentro del colegio. Señora, ¿cómo está usted, madre de familia? ¿Qué opinan de lo que ha pasado acá? Sí, yo opino que no es como lo que están diciendo, que el alumno ha robado el celular. No es así, sino que acá varias veces, muchas veces vienen alumnos, gente mala, de mal vivir, vienen en moto, se meten y asaltan, pelean adentro. ¿Cómo entran tan fáciles al colegio? ¿Por qué? Porque una alumna ha abierto la puerta para que ingrese. Es un familiar de la misma pandilla que ha abierto la puerta para que ingresen. Atacar a los alumnos ahí. ¿Siente inseguridad con sus hijos? Claro que siento inseguridad, porque yo siempre vengo a dejar a mis hijos, pero ellos vienen armados con armas de fuego, con armas blancas, vienen y atacan. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a defendernos? Ahora no nos queda comprar una arma, sacar licencia y tener mi arma. ¿Qué dicen las autoridades del colegio? Las autoridades, ya con solo llevarnos, llevarnos al, al, ya al, al, ¿cómo se llama? Ya al... Porque han tenido reuniones de padre de familia. Claro que sí, sí. Pero, ¿a qué tiene que ver, por favor? Tiene que ver algo para que, refuerzo, para que cuide, acá vea, acá el colegio, porque es muy abandonado este colegio. Es muy importante mencionar, muchas gracias señora, que está la Policía Nacional en estos momentos y personal de serenazgo también, a raíz de la capazo, a lo que ha pasado. Lo que nos dicen también es que esta persona que atacó con el desarmador y además el menor que había hecho el robo, habían estado en la comisaría de Ventanilla, pero bueno, ya fueron soltados. Señora, ¿usted qué opina con respecto a lo que ha pasado acá? Señora, ¿usted qué opina con lo que ha pasado acá? No, yo no, salí este, ese de las 12 y 45, pero no, no he visto, porque salí con mi hija, vine con las libretas. Me, me dijeron, mi hija, cuando pasó por Canal 4 Noticias, ahí lo vi, me asusté. ¿Y usted qué, se siente insegura de dejarlo? Claro, se siente insegura, porque el director le ve la cara a eso, para que vea, pues no, qué vamos a hacer como padres de familia. Yo, yo vengo a dejar a mi hija todas las mañanas, todos los días. Terrible, terrible, Luis. Me cuentan que no es la primera vez que pasan este tipo de cosas dentro del colegio, este tipo de pene. Dicen que no es la primera vez, pero durante que mi hija está tres años, recién lo estoy viendo esto, pero sí, anteriormente sí pasó. Sí, 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 señor. Es preocupante, compañeros, lo que pasa. Aquí yo veo al subdirector que está en una esquina, porque él es el que vamos a buscar al subdirector de acá del colegio, porque sería bueno también tener, ¿cómo se llama?, la versión de las autoridades del colegio. Él normalmente está acá afuera, bueno, recibiendo a los padres de familia. Ahorita está acá en la esquina del colegio. Vamos a ir en su búsqueda, porque sí es importante tener la versión. ¿Qué es lo que está pasando?, ya que no es la primera vez que ocurren este tipo de problemas dentro del colegio. Así que, vamos a ver. ¿A lo que refiere el señor? Estamos en vivo para TV Noticias. Subdirector, ¿cuál es su nombre? Este, Oscar Jesús. Cuéntame, ¿qué es lo que ha pasado? Porque los padres de familia están muy preocupados, ¿no?, sobre todo que roban dentro del colegio. La niña dice que le han robado a su compañero. ¿Termina una persona en la comisaría con un desarmador? Este, en primer lugar, si usted enfoca a los padres de familia, ¿cuántos padres de familia hay ahí? Y los que están ahí son padres que nos están apoyando para la seguridad. Este, entonces creo que hay que aclarar ese tema, ¿no? De que no... Esto fue la hora de salida, ojo, esa es la hora de entrada. Lo que pasa es que a la hora de salida hubo un pánico colectivo. Un pánico colectivo. ¿Debido a qué se da el pánico? Lo único que ha ocurrido es lo siguiente. Lo único que ha ocurrido es lo siguiente, de que han querido ingresar personas a buscar a un estudiante. Y lo que ha hecho la institución educativa ha sido resguardar a ese estudiante. Y en ese forcejeo ha habido agresiones con la única finalidad de proteger al estudiante. Pero ojo, pero ojo, lo que denuncia la alumna... ¿Se han robado entre compañeros o no, Lucho, directamente? Pueden haber muchas denuncias, los padres de familia pueden decir muchas cosas, los periodistas pueden decir muchas cosas. Esto está en materia de investigación en la Policía Nacional y en la Fiscalía. O sea, no ha sido un robo entre compañeros. El menor involucrado fue llevado a la comisaría, la persona con el desarmador también. Bueno, vuelvo a insistir, ustedes como periodistas deben saber, nosotros tenemos que respetar los procesos de las instancias superiores de las autoridades. Por eso le estamos preguntando, señor, para poder informar. La Policía Nacional está investigando este proceso, así como la Fiscalía. ¿Usted tenía conocimiento de este robo? Perdón, le estoy diciendo que está en proceso de investigación. Pero, bueno, ya está Lucho. ¿Qué ocurre dentro de su colegio? Mire, la misma madre que usted dice que está cuidando, nos dice que no es la primera vez que pasan este tipo de cosas y que entran personas extrañas al colegio. Pero, le estoy diciendo, le estoy diciendo que los periodistas pueden decir muchas cosas. No, 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 no son los periodistas, son las mismas madres. A ver, escúchame. Los estudiantes, los padres de familia pueden decir muchas cosas y creo que la mejor información que les pueden dar a ustedes es desde la UGEL de Ventanilla, desde la comisaría. Están denunciando a los padres, señor. La mejor información serían ustedes, que trabajan directamente aquí dentro del plantel. Pero también hay que ser respetuosos con el proceso de investigación. Entonces, hay un proceso de investigación por parte de la Policía y de la Fiscalía y ahí se va a aclarar. ¿Qué proponen ustedes en materia de seguridad para proteger a los alumnos? Hay muchas acciones, hay muchas acciones que se han tomado desde el mes de marzo. Tenemos aliados estratégicos con la de MUNA, con la Fiscalía, con la Policía Nacional, con Serenajo. Tenemos psicólogos del café, pero que quede claro, esto solamente es el punto, es la punta del iceberg de lo que está pasando en nuestra sociedad. No solo ha ocurrido en nuestro colegio, en el distrito, en la región, en el país. Esto es un cáncer donde nuestras autoridades, nuestras autoridades tienen que tomar medidas y acciones. Esto no es un tema... Pero es un cáncer que debería también ser tratado dentro del colegio y ustedes son las autoridades dentro del colegio. En el colegio se está tratando todo, entonces mayor información ahí le van a dar. Muchísimas gracias. Bueno, son las palabras del subdirector. Él pues en realidad no ha sido muy claro con respecto a lo que ha pasado. Lo cierto es... Me han quedado más dudas que certezas después de esa entrevista que has hecho, Luis. De verdad que me han quedado más dudas. Yo creo que los padres están igual porque los padres dicen una cosa, este señor dice otra. Está indicando de que ha sido gente que ha llegado al colegio, que se han querido meter. Los padres están denunciando que dentro ha habido un alumno con un desarmador quitándole celular a otro menor. Es lo que dicen los padres. Este señor ha dicho otra cosa. Bueno, en realidad saquen ustedes sus propias conclusiones de lo que está ocurriendo en un colegio ahí en Ventanilla.